93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante pero que esta pasando, se acaba de filtrar los tantos hero series de Venom de las dams y bueno por fin, por fin vamos a tener estas figuras, bueno por acá tenemos a Eddie y Block con el simbionter, aquí tenemos a Venom y Shivenom, que sale de esos Shivenom así sale pero no es nada de Venom, mejor dicho Eddie y ahora ahí tomamos la figura de Eddie Brock, no se parece a Tom Hardy, pero ahora ahí tomamos así dos simbiontes, son bastante chulos, chulos y si es una colección muy grande de la película de Venom y son tipo de tantas hero series y está estupendo estas figuras, la verdad está muy muy genial, quiero tener todas gracias a Tom Hardy, me van a irme a poner aquí como si alguno te parece a Tom Hardy, quién tengo demasiado